La gente me hablaba de ti, pero yo nunca quise oír Y siempre esperabas por mí Recuerdo el día en que me vine y pregunté acerca de ti Vendas cayeron y sí pude ver Lo que hiciste por mí, lo que haces por mí Lo que harás por mí Que llueva, que llueva, que llueva tu amor Que llueva, que llueva, que llueva tu amor en mi vida Que llueva, que llueva, que llueva tu paz Que llueva, que llueva, que llueva tu paz en mi alma Por los lugares donde yo pasé Tú me cuidaste y ya sé el por qué Toda mi vida te la debo a ti Jesús Y ya no cambio estar pegado a ti Ya no hay vacío y ahora vivo en ti Sin darme cuenta yo me enamoré de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!